¡Ahhh! 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 Yo siento que eres desconocido Siento que todo da mi ahora ¡Ahhh! 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 Cada vez hay mas remores Que es que como lleno No hay que ser tu misma ¡Ahhh! Y me lastima Me de las mezcadas Y lo confías En el alma No son las que ya ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ahhh! 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 ¡A하! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 ¡No te dejaré dormir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!